Hola, buenos días. Tomás, Leo, un gusto. ¿Cómo estás, Leticia? Estuvimos viendo imágenes y también algunos análisis iniciales sobre las movilizaciones del sábado en Brasil. ¿En principio, de qué sectores surgió la convocatoria a las movilizaciones del sábado pasado? Sí, bueno, una buena pregunta. Vino de sectores más de movimientos sociales, en especial de vivienda, con una figura política muy conocida en Brasil, que es Guilherme Boulos, un referente de PESOL, que estuvo ahí delante de la convocatoria. Y, en verdad, hubo como una separación, porque PT trabajó mucho para hacer una no convocatoria a las marchas, diciendo que era el responsable y todo. Y es muy importante que se sepa que Boulos no convocó las marchas porque tiene cualquier expectativa de que la gente pueda derrubar o derrotar a Bolsonaro por las fuerzas de las calles o de las huelgas, sino para hacer una marcha más bien con un contenido electoral y muy institucional. O sea, hay una contradicción entre el deseo de lucha de la gente, que es importantísimo y se demostró en las calles con decenas de miles en todo el país, pero con un intento por parte de las direcciones que convocaron las marchas de traducir y manejar para que todo se traduzca y sirva para una política absolutamente electoralista. O sea, esto un poco de los que convocaron las marchas, ¿no? Claro, claro. Ahí hubo una apelación también al problema de la pandemia, de los contagios, para intentar restarle peso a las movilizaciones. ¿Cómo fue ese tema? Sí, sí. Hubo mucha política por la derecha, la derecha más bien tradicional, ¿no? Porque la derecha bolsonarista sale en las calles sin barbijo, son antivacunas, son negacionistas y todo. Pero la derecha que arquitetó todo el golpe, ¿no? Como los grandes medios y la derecha más tradicional del país, hizo mucha política en contra de las movilizaciones diciendo que iban a crear una tercera ola de contagio y todo esto. Así que hicieron campañas en contra de que la gente se fuera a las calles y la gente empezó a hacer todo tipo de respuestas, ¿no? Como, ah, mira, acá empezó la segunda ola. No hubo protestos, no hubo marchas. O sea, el tema de las marchas no es lo que causa la contaminación y el contagio. Esto estamos viviendo sin tregua por un gobierno negacionista que niega vacunas, que niega todos los cuidados necesarios para enfrentar la pandemia. O sea, la gente ya visualiza esto. O sea, la cantidad de gente en las calles es un poco una demostración de que se agotó el discurso anti-movilización de quedarte en tu casa, ¿entendés? Estamos en comunicación con Leticia Parks, que es editora de Esquerda Diario en Brasil, y comentabas los sectores que convocaron a las movilizaciones y este rol o esta división, ¿no? Entre el referente del Sol y el PT, el partido de Lula, pero si tenés que definir cuáles fueron los principales motores o cuál es el principal reclamo que se escuchó, que se expresó en la movilización. Bueno, hubo una presencia de juventud muy importante, de sectores que están de verdad muy movilizados porque hay un intento de atacar brutalmente las universidades públicas. Acá en Brasil tenemos públicas y universidades privadas, pagas, en las que está la mayoría de la juventud. Solo el 6 a 8% de la juventud está en universidades públicas sin pagar por las carreras y todo. Así que, bueno, en las públicas hay un intento de precarización y privatización. Y por todo esto hubo un sector importante de juventud que se fue a las calles en defensa de la educación, incluso porque con todo de la pandemia se comproba también no solo que la salud pública es muy importante para la población, sino también que la educación pública es clave para tener pesquisas, investigaciones, que sean lo necesarios para enfrentar una pandemia u otras crisis sociales y de salud. Así que había un sector muy importante de juventud y también un sector amplísimo, progresista, ¿no? Que fue a las calles en contra de Bolsonaro y los militares. O sea, nosotros fuimos con cartelitos diciendo fuera Bolsonaro, Mourão, que es su vice, un militar racista, una persona así que celebró el asesinato de 27 jóvenes en una favela de Río, Jacarezin, una chacina. Es un tipo extremadamente racista y de derecha, ¿no? O sea, nos fuimos con estos carteles miles y la gente los sacaba porque quería así también luchar en contra la composición militar en el gobierno que es impresionante y la mayor desde que terminó la dictadura en Brasil. O sea, estuvo ahí una combinación de estos dos sectores y hay que decir también que viene de distintas movilizaciones un fortalecimiento de una vanguardia de lucha negra y de mujeres que también se expresó. O sea, la gente estaba también con carteles y demandas en contra de la violencia policial, el racismo, en contra de las políticas misóginas del gobierno. O sea, todo esto también se expresó un poco como producto de todo este sector de vanguardia que se viene movilizando hace un par de años en la vanguardia, ¿no?, de los procesos de lucha. Así que es una combinación de estos sectores. Que son sectores que incluso Bolsonaro los definió claramente como un enemigo, como un sector a atacar, ¿no? Todos los que mencionaba, las mujeres, la comunidad negra también de Brasil, y ni hablar su discurso misógino. Bueno, y muy, al menos lo que vemos desde acá, digamos, también muy antipobre, digamos, o sea, contra los sectores más pobres de la población. Sí, de hecho, vos mencionabas recién que las movilizaciones tuvieron un fuerte protagonismo, los jóvenes y los trabajadores también. ¿Opinás que esto expresa en un sentido, en un sector social opositor que no venía encontrando un canal para expresar su rechazo a las políticas ahí en Brasil de Bolsonaro? Sí, seguro que sí. Es muy interesante esta pregunta porque lo que pasa es que las universidades están cerradas desde que empezó la pandemia. O sea, es un sector de juventud que quiere salir a luchar, pero no encuentra la forma de organizarse. Porque las universidades están cerradas y ¿cómo hacer? Con asembleas, con sus organizaciones estudiantiles y todo. Así que recién empezaron a volver algunos espacios de organización, no por un retraso de la juventud, sino por las direcciones, que desde hace un año ya deberían estar convocando asembleas, encuentros, comités de organización de la juventud, de los estudiantes, y nunca lo hicieron en toda la pandemia. Hay universidades en el país que nunca hicieron una asemblea desde que empezó la pandemia. Y son un montón de ataques contra la juventud, las mujeres, los LGBTs, ¿no? Entonces, no es por falta o por falta de ganas de la juventud que no se pasó una organización más concreta y más potente, ¿no? Es por culpa de las direcciones. Así que lo que me parece ahora es que sí se agotó el quedate en casa, porque la gente empieza a mirar delante y ve una tercera ola. Así que dice, mira, estoy en mi casa, vino la primera ola. Murrió cientos de miles. Estoy en mi casa, vino la segunda ola. Y la gente empezó a salir de su casa porque tenían que trabajar. Yo soy maestra, estamos hace cuatro meses saliendo de nuestras casas, yendo a las escuelas, llenas de estudiantes. Todas las semanas son casos confirmados de COVID. A mí ya me pasó a hacer siete PCRs, siete hisopados. O sea, las escuelas están, no se importan ni un pedo por el cuerpo y la salud de los maestros. O sea, estamos en esta situación, viene una tercera ola. O sea, la gente empieza a decir, ya está, estoy en mi casa y este está, estoy en mi casa luchando, porque salgo para trabajar, salgo para todo, pero no para luchar, ¿por qué no? O sea, empezó esta insatisfacción con la táctica de quedate en tu casa. ¿Por qué no sirve? Y ahí me parece que las bases de juventud de trabajadores empezaron a hacer presiones más contundentes a sus direcciones y las direcciones tuvieron que empezar a movilizarse para responder. El tema es que tiene que seguir. O sea, fueron cientos de miles por todo el país. Acá en San Pablo tuvimos 40.000 en las calles. En Pernambuco, un estado donde incluso hubieron protestos en contra del asesinato del niño Miguel por la patrona de Mirchis, fue una de las regiones donde empezaron las protestas el año pasado, antirracistas. Bueno, ahí estuvieron como 20.000 en las calles, es un montón para el tamaño de la ciudad. O sea, lo que decimos es que no puede parar. O sea, la gente se quería movilizar, empezó a movilizarse y las direcciones ya están preparando la traición. O sea, tardar mucho a convocar otras marchas, no organizar los comandos de base y las asembleas para que la gente se pueda expresar y empezar a organizarse con su propio contenido, ¿no? No tenemos que aceptar el contenido que quiere BOLUS o las direcciones de cada región del país. Queremos batallar por nuestro contenido, ¿no? Así que, bueno... Eso abre un debate, ¿no, Leticia? Porque, o sea, el peso de las movilizaciones, y por un lado, eso, lo que demuestran, al menos como rechazo, como bronca, como expresiones de descontento con el gobierno de Bolsonaro. Pero desde el momento que se presenta, digamos, como una gran fuerza contra el gobierno de Bolsonaro, se abre un debate también de para qué puede ser utilizada esa bronca, ese rechazo, y además ya es sabido que hay en danza una discusión que está ahí dando vuelta en la realidad política brasilera. De hecho, Lula se juntó nada más y nada menos que con Fernando Enrique Cardoso, un representante de la derecha más tradicional de Brasil. Entonces, ¿cuál es el escenario que te parece que abren estas movilizaciones? ¿O cómo entran estas movilizaciones en el panorama político más general? Sí, sí. Me parece que hay dos temas muy claves ahí. Uno es el intento por parte de sectores del golpismo, que hicieron con que llegáramos al gobierno Bolsonaro, no, ahora se intentan separar de Bolsonaro, pero el sistema judiciario, los gobernadores, Globo, un gran medio de prensa burgués, todos se intentan separar del bolsonarismo, pero en verdad son los responsables por la situación que llegamos ahora. Lo que intentan hacer es una investigación institucional, acá decimos CPI, no sé cómo sería esto en Argentina, pero es una especie de investigación con testimonios y todo, de gente que es invitada por los diputados que hacen la investigación. O sea, una investigación requete, contra institucional, que tiene el intento exclusivo, dicen que es para investigar los crímenes del gobierno con el trato de la pandemia. Pero en verdad lo que quieren hacer es intentar salvar parte del régimen para que esta bronca que decís vos, Leo, no sea una bronca que la gente proyecte en contra de todo el régimen. Quieren hacer con que la gente proyecte solamente en contra de Bolsonaro. Y bueno, nosotros lo que decimos es, no confiamos en esta investigación, nos parece ser un intento de salvar, de intentar proteger una parte del régimen, y nosotros no queremos esto, queremos que la gente perciba y luche en contra del conjunto del régimen político en Brasil, que es un régimen autoritario. Esta semana desaparecieron con un artista negro y la policía se siente tranquila en este régimen para decir que el tipo se suicidó. Pero el tipo tiene su casa revirada de... Alguien entró en su casa, le robó las cosas, la última vez que lo vieron estaba con los policías, y los policías logran decir en este régimen que el tipo se suicidó. O sea, son características de un régimen político que se tiene que liquidar por las fuerzas de la movilización. Esto es un tema. El otro es que Lula se está preparando para ser el candidato de un gran frente amplio con el apoyo de la derecha, el apoyo de la burguesía y alianzas con partidos burgueses. Y el PSOL, que se dice a la izquierda de PT, incluso dice, no vamos a esperar 2022, que son las elecciones del año que viene. Dice, no vamos a esperar. Pero en los hechos, lo que hacen es esperar. Porque dicen, fuera Bolsonaro, queda Morón, que es el vice militar racista. O sea, al decir, no vamos a esperar 2022, pero tener una política que solo en contra Bolsonaro, al final lleva a que la única táctica sea electoral. Y en este sentido ya dicen, apoyamos a Lula, porque es el candidato que puede derrotar a Bolsonaro. Bueno... Apoyarían a Lula, apoyarían a Lula, en este caso estás hablando del Sol, ¿no? Un partido... Del PSOL. Del PSOL, agudicado a la izquierda del PT, en un sentido, en el mapa político brasilero. Pero, vos decís que estarían dispuestos a apoyar a Lula, incluso en una primera vuelta. Sí, esto dicen, esto dicen. Dicen que si no están apoyados por la derecha o por la burguesía, les apoyarían. Pero se están preparando para todo tipo de frente amplio posible. Incluso Boulos, él mismo, que es el referente más importante de PSOL hoy, tuvo una secuencia de reuniones con líderes de la iglesia evangélica, que es la base social del bolsonarismo. En su candidatura acá, en São Paulo, tuvo reuniones con la guardia civil, con la policía. O sea, los tipos no tienen ningún tipo de frontera de clase o de frontera con los partidos que representan la burguesía. Incluso, en una entrevista que tuvo Boulos con un medio acá en Brasil, dijo explícitamente, estamos dispuestos a hacer frente amplio con EG, PDT, o sea, partidos que son burgueses, que apoyaron las reformas, por ejemplo. O sea, y dice, ¿no? Estamos para apoyar el candidato que tiene la posibilidad de derrotar a Bolsonaro. Y en las encuestas es Lula este candidato, ¿viste? Pero es un Lula que dice que no va a sacar a los militares del poder, que no va a revogar las reformas antiobregas que tuvimos. Lula se está preparando para hacer ataques, como los que está haciendo el régimen actual, o sea, no es el camino. Y haciendo muchos anuncios de antemano respecto de una política bastante moderada y también eso, me da la impresión de que intentando adelantarse y tirando, jugando algunas cartas, digamos, para poder hacer posible ese gran frente amplio contra Bolsonaro, pero que, como diríamos acá, como diríamos acá, es una bolsa de gato en el sentido que entra todo el mundo, entra todo ahí. Leticia, te agradecemos por la comunicación, tenemos que ir cerrando la entrevista ya por el tiempo, pero te agradecemos por haberte conectado y por toda la información desde ahí, desde Brasil. A ustedes, chicos, un buen programa. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí pasa.